Buenas tardes a todos, especialmente a los ciudadanos que nos acompañan. Bueno, nos presenta a usted aquí una serie de planes y de acuerdos, que bueno, como usted lo está contando, son innumerables, que lógicamente nosotros no nos podemos pronunciar, pero nos seguiremos y evaluaremos el desarrollo para pronunciarnos en su momento. Bien, nos presenta también un informe en el que la mayoría de la información está relacionada con la mala situación financiera de los tratamientos. Muchos nos tememos que, como siempre hemos dicho, que esta será la tónica general en toda la legislatura. Nos preocupa especialmente también el informe que aporta el interventor sobre el estado económico o financiero del plan de aseanamiento y esa deviación negativa de 10,8 millones de euros. Vemos difícil que en el capítulo de ingresos, le vemos este capítulo bastante difícil, y pues estamos seguros que estos irán disminuyendo poblatinamente. Por lo tanto, señor Romera, tiene usted un trabajo bastante complicado en esta legislatura, como ya se lo hemos dicho anteriormente. Bueno, satisfactorio es que se vayan reactivando obras como la Escuela Infantil y Cuatro Caminos, y los campos deportivos de Untinsa, pero vemos que también sería igualmente necesario que se acelerase la denominación de otras obras que se están realizando en el centro de Alcorcón y edificios que están parados o su actividad es menor, mínima. En cuanto a las fiestas, para nosotros han sido unas fiestas positivas, han sido unas fiestas bien desarrolladas, ha sido positivo también la concentración de actos alrededor del recinto ferial. Creemos que, bueno, que esta concentración de actos lo que ha hecho ha sido, bueno, pues activar todavía más lo que es el recinto de casetas, como así nos lo han transmitido casi todas las asociaciones. Bueno, hemos echado en falta, en cuanto a los conciertos, algún género musical. Yo creo que las fiestas y los conciertos hay que hacerlos para todos, y aquí creo que ha faltado alguno. También lamentamos, lógicamente, los incidentes que se produjeron en la madrugada de viernes al sábado en el Pinar de Intinza, donde hubo algunos debidos. También han existido incidentes aislados, eso sí, en el recinto de casetas en torno a la discoteca móvil. Entonces yo creo que sería interesante estudiar la supresión de estas discotecas móviles y sustituirla por otro tipo de actividad que no sea esta. En cuanto a educación, nos presenta a usted unos planes, que lógicamente, como usted anteriormente, valoraremos. Pero bueno, esta legislatura, este inicio del curso escolar va a venir marcado sobre todo en la Comunidad de Madrid, aquí en Alcorcón, por el tema de la creatividad del libro de texto y por las normas dictadas por la Comunidad de Madrid respecto a los profesores, algo que creo que se debatirá posteriormente en este pleno. Y referente a jardines y limpieza, nos gustaría especialmente que nos explicasen cuáles han sido los motivos que hemos tenido en los parques y jardines de Alcorcón una situación de abandono en la mayoría de los parques. También preguntar, como aquí en este apartado de limpieza, también preguntar por qué no ha existido reciclaje en los residuos del botellón recogidos por el casa. Y ya por último, como he dicho, iba a ser breve, felicitar también a la ciudad de Alcorcón por el extraordinario recibimiento que han dispensado a los peregrinos del JQJ y también, lógicamente, felicitar a estos peregrinos por su comportamiento en Alcorcón. Muchas gracias.